El presidente interino del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Ángel Ávila aseguró que para las elecciones del próximo año el Sol Azteca no integrará una alianza con el Partido Acción Nacional y Movimiento Azteca. Como la que conformaron en 2018. Queda descartada una alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, MC, para las cinco elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, aseveró el dirigente partidista. ¿Qué pasa con el Sol Azteca? En el Congreso de la Unión, solo si hay coincidencias en temas y acciones como es el de presentar acciones de inconstitucionalidad, especialmente en aquellos temas que tienen que ver con la defensa de la autonomía de los poderes, recalcó. ¿Qué pasa con el Sol Azteca? Vamos a trabajar con quienes tengamos coincidencias con nosotros. ¿Y si hay coincidencias en materia de presentar acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la defensa de la autonomía de los poderes con la defensa de la autonomía de los órganos autónomos que son bastantes desde el INE, INE y el IFETL que son órganos de control de poder y de democracia? Por supuesto que sí, preciso.